Hoy la iglesia hace memoria de los fieles difuntos. Suele ser un día sombrío para el ser humano, un día en el que recordamos a los seres amados, a aquellos conocidos que se nos han adelantado al encuentro con el Padre. Hoy el libro de las Lamentaciones en su capítulo 3 nos sitúa en una emoción sumamente humana y más en estos contextos de muerte. Sentimos que nos han arrancado la paz, hemos olvidado la dicha, sentimos que las fuerzas se han acabado, inclusive la esperanza en el Señor. Una afirmación sumamente humana y claramente extremadamente fuerte y dolorosa. Pero esa misma palabra nos recuerda la mayor circunstancia que tiene el ser humano. La misericordia del Señor no termina, antes bien se renueva cada mañana. Es una pregunta que nos confronta cómo hemos de comprender que tenemos a un Dios misericordioso y amoroso, pero a la vez que la vida llega a su fin y nos deja un profundo dolor. Es una pregunta muy común. Pues muchas veces las emociones que agobian la vida del cristiano en situaciones de pérdida se deben a que nuestra mirada no está puesta en Aquel por quien hemos brotado a la vida. Muchas veces andamos en la vida buscando caminos, algunos caminos para llegar a Dios, otros caminos bastante alejados de Él. Ahí está justamente la libertad del hombre. Un eterno peregrinar, una eterna búsqueda. Sin embargo, no hemos entendido que es Jesús el camino, la verdad y la vida. Y quien asume el peregrinar de su vida en Jesús, llega al Padre, conoce al Padre, experimenta la plenitud y la dicha de habitar en el Padre por la eternidad. El dolor de quienes quedamos es también dolor llevadero. Cuanto amé a quien partió, le he entregado todo por amor, hice lo posible por hacerle feliz. Entonces yo también he asumido ese camino que es verdad y que es vida. He querido conocer ese corazón de Dios. Hacemos gracias a Dios por ese amigo, por ese ser querido que ha partido en su encuentro con el Señor, a ese amigo, a ese ser querido que ha vuelto a casa.